Bienvenidos a la información deportiva en CNS Noticias y en el día de hoy se disputará el partido entre Barranquilla Fútbol Club contra Cortuloa para más información sobre el compromiso. A las 3 de la tarde se estará jugando el partido entre Cortuloa y Barranquilla Fútbol Club en el estadio Romelos Martínez a las 3 de la tarde en la capital atlanticense. Según el cuerpo técnico el equipo formaría con un 4-2-3-1 con Manuel Gardani Arias en el arco, en el lateral izquierdo John Jairo Montaño acompañado de los agueros centrales David Montoya y Luis Rodríguez Ayazo. En el lateral derecho estaría Jan Colorado que llega de la selección sub-20 del sudamericano de Chile. En la segunda zona de volantes y ya en la zona de recuperación estaría Juan Camilo Roa con Jaime Córdoba. En la segunda zona de volantes otro veterano Mayer Candelo, en el sector derecho estaría Guillermo Murillo y en el sector izquierdo Kenner Valencia. En la punta ya para completar el ataque del equipo corazón Sebastián Herrera. Ustedes siguen con más información en Cenecio Noticias.